Eh, 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 Carra, al final he cerrado el contrato en mil euros. Ah, bueno, bien, lo que dijimos, contrato mil eurista, mil euros. Eh, a eso tienes que descontarle el 20%, ¿me entiendes? Que como sabes, eso se queda en el cofre del tío Bernardo y se te queda la cosa en 800 euros al mes. Pero oye, ¿cómo 800 al mes? Contrato mil eurista, mil euros al día, dijimos. Eso, Carra, no lo paga nadie. Eso son cifras gastronómicas. No vayas por ahí. Como intentes engañarme, eh. Ah, tiro de sedal, te cojo, te retuerzo, te ablandasteas y luego un nudo marinero contigo. Lo vais a ir un poquito, Carmina, ven.